La cuenta de Twitter y de Instagram de Pío Deportes, porque ahí publicamos los domingos en la mañana los favoritos de la NFL, para que usted tenga su dinerito seguro. Aquí está la cuarteta de hoy, solo dos partidos, Lakers a ganar, Lakers a menos de 2.16 y medio, San Diego a juego y San Diego a más. Esa es la cuarteta de hoy aquí en los guruses de Pío Deportes. Nos vamos con la tripleta, los Lakers a menos, San Diego, juego y más, la tripleta de los guruses. Entonces, el Palé, San Diego a ganar, San Diego a más y el directo, lo que mejor se ve hoy, los Lakers a ganar, por más de 15 ganan los Lakers hoy en el baloncesto de la NBA. Las líneas son raras, ¿oíste? Yo recuerdo una vez, tenemos un minuto, ¿verdad? Recuerdo una ocasión donde no iba a jugar Kevin Garnett por Minnesota y se iban a enfrentar a los Lakers de Kobe Bryant y Shaq O'Neal, Rafaelito Don Negro, amigos televidentes y los redesvidentes. ¿Y qué pasa? Los Lakers estaban dando 7 y medio. Cuando dijo que Garnett no iba a jugar, empezaron a dar 14 puntos en ese juego. ¿Usted sabe lo que pasó? Quien ganó de 14 fue Minnesota sin Kevin Garnett. Fue Minnesota que ganó de 14 sin Kevin Garnett. Y a pesar de que Shaquille metió 37 y Kobe Bryant 35 en ese juego, aún así le anotaron 140 a Minnesota Timberwolves sin Kevin Garnett en esa ocasión. Las líneas son peligrosas, señores. Hasta aquí los guruses de Pío Deportes, la producción general de Pío Deportes Radio TV para CDN Deportes. Recuerden, cada noche de 7 a 10, Pío Deportes Radio TV a través de la 92.5 FM, que es CDN Radio. La producción de Rafael Félix, el sonido de Negro Castillo, la conducción de un servidor Carlos Núñez. Hasta una próxima ocasión. Buen fin de semana. ¡Gracias!